Hola que tal chicos de YouTube, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo 3 de los juegos más vigentes de la Play Store, uno es Smash Hit, el otro es Duet y el otro es Piano Tiles. En esta ocasión les voy a enseñar cada uno de sus respectivos tipo gameplays porque voy a jugar un poco cada uno para que vean cómo es la temática de cada juego. Empezamos con el de Piano Tiles, es un juego muy sencillo pero es muy eficiente porque tienes que ir aplastando rápido los botones porque si no no se puede. Por ejemplo es este, tenemos que ir aplastándolos todos los negros sin tener que aplastar los blancos. En este caso tienes que hacer el mayor récord que puedas y pues poner concentración porque si no en una de esas cuando vaya incrementando la velocidad vas a perder. Por ejemplo en este caso ahorita ya está aumentando la velocidad, por ejemplo ya perdí. Trae otras modalidades de juego, por ejemplo trae lo que viene como como va la canción, el Rush, el Zen, las Tandas y el Arcade. En el Arcade son un poco diferentes porque están más difíciles de lo normal. Vamos a ir con el otro que es el de Duet. Bueno como vemos este es un juego algo diferente porque tienes que tener algo de poder jugar este juego. vamos a poner, por ejemplo, el 3. Tenemos que ir esquivando los obstáculos porque si no, por ejemplo en este caso ya perdí. Tengo el tiro, ahí está ya. Ahí está. Tenemos que ir esquivándolos para poder pasar del nivel. Conforme vaya pasando el nivel va siendo más difícil. Me costó algo de trabajo poder, pues sincronizarme con todos los movimientos porque si es algo difícil. Oh, por ejemplo ahí ya perdí. El siguiente juego es algo sencillo pero tiene muy buenas gráficas y el sonido es de lo mejor. Se lo recomiendo y les recomiendo también que se lo jueguen con audífonos. Vamos a ir al siguiente que es Smash Heat. Es uno de los que más me ha encantado. De hecho, yo tengo una empresa muy conocida que es Mediocre, que ha hecho varios juegos. Vamos a empezar con el primer nivel. En el caso de que esta es la versión gratis. Entonces tenemos que empezar desde el 1 hasta el que lleguemos. En este caso tenemos que ir rompiendo todos los cristales y nos van dando más pelotitas. En el caso de que no se vea mucho en la pantalla es que ahorita con esta parte ya se ve un poquito mejor. Lo que tenemos que hacer en este juego es ir rompiendo todos los cristales que tienen piquito. Ir agarrando los poderes. Por ejemplo, este es un poder en el que podemos lanzar las bolas ilimitadamente por un cierto tiempo. Que nos van a ir ayudando conforme vayamos pasando del nivel. Ahora tenemos que romper esos cristales de ahí y tenemos que abrir la puerta. En si este juego es uno de los que más me ha gustado. Es tan viciante que no lo he dejado de jugar desde hace una semana. Ya lo máximo que he logrado pasar es hasta el nivel 4 y el 5. Pero de ahí ya no puedo pasar porque si está algo difícil. Tenemos que ir ahorrando todas las bolitas de cristal para poder ir jugando. Porque si se nos acaban las bolitas perdemos. Y cada vez nos van apareciendo más obstáculos entonces sí es algo difícil. Bueno amigos estos han sido los tres juegos más viciantes que he encontrado en la Google Play. Pero pues como siempre hay otros juegos. Después en otra ocasión se los voy a traer. Espero les haya gustado este video si es así. Espero que le den un buen like. Y si no estás suscrito te invito a que te suscribas o primero veas todo mi contenido. Y si te gusta puedes suscribirte. Bueno amigos esto ha sido todo. Nos vemos en otro video. Y aquí por venir un saludo. Gracias.